Son muchas las personas que tienen diferentes procesos y peticiones ante el servicio de inmigración en el que no les permite viajar fuera de los Estados Unidos, pero ¿de qué manera les puede afectar el viajar fuera del territorio americano, ya sea por barco, carretera o avión? Nos acompaña para eso nuestra abogada de inmigración Michelle Sánchez y así aclararnos. Buenos días, ¿cómo estás Michelle? Buenos días. Bienvenida, creo que esto es una duda que tienen muchos o a veces por falta de información se van de viaje y después vienen los resultados. ¿Cuáles son estos casos anti-inmigración que no les permite salir de Estados Unidos o que a lo mejor les afectaría? ¿Cuáles son? Bueno, a veces uno está en un proceso de deportación y dice, mira, tengo que viajar, necesito ir a ver a alguien en mi país, es una emergencia y no puedo dejar de ir. A veces uno tiene una muerte en la familia desafortunadamente y aunque tiene corte, aunque tiene una cita con el juez, dice, me voy porque se desespera. Cuando uno está en un proceso de deportación y tiene una cita con un juez, si uno sale es como si uno se autodeportara, como que no regreses porque tampoco tienes permiso y ya tienes una orden de deportación. Igual con los casos de asilo político que uno dice, mire, no puedo regresar a mi país por problemas políticos. Uno gana su caso. Regresar a su país puede afectarle tener ese caso de asilo. Tan es así que a muchas personas le han quitado su caso de asilo político por regresarse a su país. Ahora, ¿afecta de alguna forma distinta el irse de crucero o cruzar la frontera, ya sea a México o a Canadá? ¿Es diferente la situación o no? Muchas personas piensan que una salida a los Estados Unidos, o mejor dicho, un regreso a los Estados Unidos por carretera, por avión o por barco, tiene una diferencia, pero en sí es todo igual. Es la misma inspección que le hacen una persona y uno tiene que comprobar que uno sí tiene visa para regresarse o un estatus migratorio que permite regresarse. Así que es lo mismo. Supongamos que estoy en este proceso, en alguno de estos procesos, donde no se me permite salir de los Estados Unidos, pero tengo una muerte de un familiar y sí me gustaría asistir, aunque no es una emergencia como tal, física o de salud. ¿Sí puedo pedir algún permiso y me pueden dar ese permiso para ir y viajar? Sí, hay estatus migratorios donde uno tiene un caso pendiente como el de la residencia, donde uno pide un re-entry. Un re-entry es como un permiso para regresarse a los Estados Unidos. Como que ya le dieron la toallita blanca para regresarse, aunque no tienes una visa, pero sí tienes un caso de residencia y muchas personas que no solicitan este re-entry al salir como que están abandonando su residencia. Entonces es muy importante solicitar este permiso si es que uno tiene un caso de residencia pendiente. ¿Tiene importancia, Michelle, me surge esta pregunta, cuando soy residente, el tiempo que estoy fuera del país, ¿hay un tiempo límite o no? Bueno, cuando uno es residente ya y quiere aplicar para la ciudadanía, Rachel, tú sabes que muchas personas tienen hasta propiedades en otro país y tienen a lo mejor hasta un negocio. Uno necesita saber que si uno está fuera de los Estados Unidos por seis meses o más, ya hay migración, te va a llamar para contar en esta entrevista de ciudadanía. Brevemente, si salgo del país y estoy en un proceso o en medio de un proceso, no pedí ese permiso y vuelvo a entrar, ¿tengo que iniciar de nuevo todo el proceso que tenía ya? ¿Me quedan 40 segundos? Estás en cero. Tienes que iniciarlo de nuevo. Todo. Todo. Ay, Dios mío. Todo. Así que por favor, cualquier, lo mejor siempre consultar con su abogado y ya usted sabe, tiene el Twitter de nuestra querida Michelle, ad abogada Michelle, para hacerle cualquier tipo de pregunta para no volver y regresar y empezar de cero. Claro, evitar problemas y evitar un fracaso. Gracias, mi querida Michelle. Buen día para ti. Gracias por esa información.